Harris Tiles de vacaciones en un yate con la modelo Jack Wallin-Jablanski. Harris Tiles pasa unas vacaciones en Italia en un yate en compañía de sus amigos, el presentador de televisión James Gordon. La modelo de Victoria's Secret, Jack Wallin-Jablanski y otros. La hermana del cantante, Gemma Stiles, también está de vacaciones con ellos. La cadena especuló con la posibilidad de que Stiles esté saliendo con Jablanski. Pero no hay confirmación de ello, la modelo sale con el jugador de la Cross and the Ritz, que también estaba presente, el yate. Sin embargo, en medio de estos rumores, el cantante de 29 años ha sido comparado con Leonardo Di Queprio, de 48, que suele pasar tiempo en un yate en compañía de jóvenes modelos. Por lo que a menudo se enfrenta a críticas. Tras la aparición de las fotos de Stiles en Internet, Los usuarios empezaron a discutir sobre su forma física. En algunas instantáneas aparece en bañador. Otros usuarios intentan averiguar si el nuevo tatuaje visto en el cuerpo de Stiles está relacionado con su exnovia Olivia Wilde. Hace unas semanas aparecieron en Internet. Rumores sobre el romance de Harry con la actriz Tara Russell. Según informan fuentes privilegiadas, recientemente se han hecho muy amigos y pasan mucho tiempo juntos. Según las fuentes, Taylor es una gran admiradora del trabajo del cantante. ¡Gracias! ¡Gracias!